La Estrategia Federal de Salud Mental y Consumos Problemáticos estableció un convenio entre el Ministerio de Salud con la Ministra Bisotti y el Ministro de Educación con el Ministro Persic, generando espacios de escucha en escuela media y en universidades. En ese contexto estamos participando de este encuentro de la Red de Bienestar Estudiantil para poder llegar a acuerdos en poder establecer estos espacios de escucha para dar respuesta a las necesidades que cada una de las universidades esté planteando. Nosotros buscamos es acercar los equipos de salud a la universidad. La importancia es la articulación entre los equipos que pertenecen tanto a centros de salud, a hospitales y que tengan presencia dentro de la universidad y que conjuntamente se generen. Y esto es muy importante porque la articulación va a depender de las necesidades que la universidad plantee y el acuerdo conjunto de cómo generarlo. El tema para nosotros es indispensable la presencia de equipos de salud en universidad para poder así abordar las problemáticas que la universidad en sí esté planteando. Yo creo que es algo que tiene larga data. La estrategia viene después de dar respuesta a la pandemia. La estrategia nacional, digo, ¿no? Y sí, es la intencionalidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, la 26 y 57, plenamente. Y en eso venimos trabajando intensamente con todas las jurisdicciones. Con el formato que cada jurisdicción le esté dando, respetando las realidades geográficas, demográficas, históricas, políticas. Y desde esa perspectiva se viene profundizando en algo que en algunas provincias ha tenido más avance desde antes de la pandemia, en otras a partir de la pandemia. Pero hay ciertas preocupaciones que emergieron o se hicieron visibles a través de la pandemia de COVID. ¡Gracias!